Señor Mayoral, ¿casi se llevan ustedes mejor con el PP y con los regionistas? La verdad es que, ¿qué le voy a decir? A mí, lo primero, en primer lugar, Podemos no se presenta a las elecciones municipales. Esa es la primera cuestión. Bueno, se llama así se puede y es una plataforma, sí, sí, pero que es una plataforma vinculada a Podemos, que no me hable de este partido que no tuviera nada que ver con ustedes. Donde participa, sí, iba a terminar la idea. Dígame, dígame, sí, perdón. A ver, yo creo que de lo que hablamos es de un error garrafal que yo no comparto, el que han podido tener en un pueblo perdido de Huelva. A mí lo que sí me preocupa, a mí lo que sí me preocupa es que en la capital de España, en la capital de España,